Como un limpio amanecer Era tu poller azul Cielo por la zamba Duende andaba al aire Fui redándote a mi voz Mientras mi guitarra buscaba en el alba Goplas que cantaran nuestro amor Siempre te recordaré Junto a tu paisaje azul Sombra que no olvido Silueta del río Vestida de trigo y luz Como se dormía la tarde en tu pelo Con un sueño inmensamente azul La noche te vio bailar Azul en los ojos del rocío ¿A dónde iría el viento? Siento que tu voz quedó conmigo Luna contra el río aroma Valle azul de zamba Dulce región Vem soledad Guardo aquel pañuelo azul ¿Qué me diste en el adiós? Te llevó la tarde rumbo a su misterio Cuando atonizaba el sol Pero te quedas ya quieta en el silencio Donde duerme el viento Donde duerme el viento de mi voz Dicen que el olvido es cruel Que no vuelve del adiós Pero mi guitarra suena zamba tuya Cuanto por la noche estoy Buscándole grillos Que canten tu nombre En la oscura voz del día pasó La noche te vio bailar Azul en los ojos del rocío ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo Luna contra el río aroma Valle azul de zamba Dulce región Mi soledad Mi soledad